MATERIA Es una crónica O son las siglas De unidad De enseñanza Aprendizaje Es la forma que está organizada En el currículum Académico de locales Estudios en la BOM Por cierto en la unidad de Estatal Palatoma Porque en otras unidades de la BOM No organizan el currículum En unidades de enseñanza pensante El ejemplo Extremo No digo que sea en el otro extremo Como hablar de una milla Sino la que representa Mayor diferencia es el modelo de la Unidad de Chimil Que organizan el plan de estudios Módulos Módulos No Dentro de la web De física biológica Ahora vamos a Abordar La visión física De Esa Componente De luminoso Que es la MATERIA Hasta ahorita hemos hablado Principalmente O llegamos a la Definición Del concepto de energía Hemos usado En parte El concepto de materia De hecho Como una de las Capidades fundamentales El MATERIA En realidad Cuando estamos en una materia De ramos de masa La materia Una de las propiedades Que tiene este Corte de masa La materia Entonces Contiene masa Hay que ya Bueno Pero es que El concepto de energía Con la cantidad Llamada El concepto de la cantidad Llamada energía Esta la derivamos De Trabajo De cantidad Trabajo Caso La derivamos De la cantidad Fuerza Caso La derivamos De De hecho Voy a quitar La flecha Voy a quitar La flecha Dado que La fuerza La definí A partir De la cantidad Llamada Aceleración Entre paréntesis Bueno Esta Se define A partir De La Cantidad Llamada Tiempo Relacionada Con la cantidad Llamada La velocidad Y esta A su vez Se Deriva O define A partir De la cantidad Llamada Longitud Y el tiempo Y el tiempo Y el tiempo Con las Cantidades Fundamentales Entonces La cantidad De energía Alguien Diga Depende De La materia Hasta Hasta ahorita La definición Que hemos Dado Si Y entonces Podemos regresar Casi al inicio del curso Cuando hablamos De la cantidad De masa Pero la masa Sola Nos define La materia A diferencia De la cantidad Llamada Energía Que tenemos Que hacer Todo Este Chorizo De desarrollo Es un chorizo Porque aquí Está Una de las Si juntamos Aquí A través De un nudito Dos pedazos De carne Tenemos La carne De nosotros Y la carne De nosotros Y desde aquí Te haces mucho A eso A lo mejor De la mañana De nosotros En la pobre De los Tales Bien La energía Toda la definimos Como la capacidad De una fuerza Para producir Trabajo La materia La podemos Definir Como Aquello Que se encuentra En un universo Que tiene masa Y a su vez Por lo tanto Una materia Que se encuentre En Movimiento Cambiante O acelerado Ya sea Acelerado O desacelerado Pues podrá Producir Energía Con hecho Contiene energía Hablamos De la Energía Que está Siempre presente Aunque no Esté Produciendo La energía Esta pelota Tiene una masa Decíamos De algunos Gramos Bien Es materia Y Tiene una energía Potencial Que definimos En función De La materia Que contiene La masa Por la Altura A la que se Encuentra Y la Aceleración De gravedad Está aquí Presente Aunque no Se manifieste Hasta que Se Cambia De posición O se Desplace Es decir Hasta que Hay una Loquitud Recorriendo En la cual se Transforma De energía Potencial Materia La materia ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo la Podemos Implificar? ¿Cómo podemos Diferenciar Toda la materia En el Es igual Podríamos Ya Podríamos Definimos La energía Como la Capacidad De una Fase Para Procita Abajo Y Encontramos Al menos Dos formas Diferentes De energía Ya Las Mencioné Ahorita La Energía Potencial Y La Energía De Movimiento Ocinectrico Pues Al menos Hay dos Tipos De Energías En el Universo La Materia La Materia Puede Contener Cualquiera De Estos Formados De Energía La Energía Potencial Cuando Está La Energía Potencial Gravitatoria Cuando Está A Una Altura Determinada Influida Por Una Aceleración Y La Energía De Movimiento Cuando Esa Materia Lleva De Así Así Como Hay dos Tipos De Energía Habrá Más De Un Tipo De Forma De Materia Forma Tal vez Tenga Que Ser Con La Forma Con La Forma En La En 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 Ya Al Final De La Clase Pasada Les Mostré ¿Cómo Que Tenemos En Esta Montella ¿Qué hay Aquí? Agua Agua Dicen Que Aquí Hay Agua Pero Dijeron No Yo Cualquier Aclamación Con Ustedes Cualquier Tema Con Ustedes Agua El Agua Es Materia Si es Materia Podría Estar Acelerada Y Entonces Tendría Una Fuerza Una Fuerza Que Podría Provocar Trabajo O Podría Sufrir Trabajo O Recibir Trabajo Como por Ejemplo Si esta Agua Esta Agua Si esta Agua Está A Una Altura Bajo La Aceleración De Gravedad Tendrá Aquí Una Energía Potencial Esta Agua Podrá Valer Si La Tengo Tengo Que Andar Se Can Bueno ¿Se Pijaron Cómo Se Movió Cayó Como La Pelota Cuando la Dejo Gravitar Veamos Otra vez El Movimiento ¿Cómo Se Movió? Estaba La Botica De la Botella La Inclina Para Que Gravitara Cayó Como La Pelota ¿Qué Forma Tuvo Su Cambio De Posición ¿Cuál ¿Cuál Fue La Forma De Su Cambio De Posición ¿A Cuál De Las Formas O Culturas Que Hemos Visto Recientemente Se Parecen No ¿No Recuerdan? Vamos a Joder Limpio ¿A ¿A qué se ¿qué forma dijimos que es esta? una parábola es decir ¿saben que yo intenté que gravitara perpendicularmente en línea recta bajo efecto de la fuerza de gravidad que tiene esta dirección y este sentido parece que hubo algo que hubo para ti una fuerza una fuerza que tenía otra dirección y otro sentido es decir, había dos fuerzas la fuerza de gravedad y una fuerza que estaba en el lado de la botella que se manifestó cuando lloré ¿para qué? es agua ¿cómo le llaman esta agua? bueno, aquí le llaman agua pura ¿pero cómo le llaman esta agua? ¿cómo? líquida, agua líquida porque también bueno, hay otra característica que tiene el agua líquida voy a levantar ¿qué forma tiene aquí el agua? tiene la forma de la botella y aquí la forma de la copa ¿aquí qué forma tiene? la del globo la del globo ¿pero qué forma tiene el globo? bueno, depende de de las fuerzas que se ejercen sobre el globo es más, le puedo hacer un agujero es una propiedad interesante del agua como líquido y digo como líquido porque también puede el agua una propiedad del agua líquida es que cuando trato de cuando la muevo hacia el pizarrón y se encuentro con el pizarrón hace este sonido sonido si la dejo gravitar dentro del globo no como lo hice con el agua de la botella suena interesante aquí tengo también agua ya se las mostré la clase pasada si la delito hacia el pizarrón bien ahorita viene del otro lado para preguntar quién me está llamando suena diferente si la dejo gravitar ya la gravita la gravita la clase pasada suena también diferente a esta agua líquida a esta agua ¿cómo la llamaríamos? ¿a qué se parece? ¿se parece a esta? ¿sí, no? esta es una pelota de béisbol que es una pelota sólida esta es una pelota de tenis ¿también es sólida? ¿sí? ¿entonces por qué no se comporta igual que la pelota de béisbol? si la dejo gravitar ¿es sólida? bueno, ¿qué forma tiene esta pelota? sólida ¿qué forma tiene? es erica o es erica porque tiene unos chipotitos que se deben a la cultura ya como de esfera ¿y qué es una fera? dicen que esfera es una esfera ¿qué forma tiene aquí el globo? bueno, no es el globo digo, el agua la forma en la que quedó adentro del globo cuando se solidificó ¿qué forma tiene el agua? dijimos aquí puede valer tendría la forma del recipiente también puede haber agua se la mostré la vez pasada agua que le puse a este globo de mi exhalación ¿a qué se parece? agua que saqué de mi exhalación y agua agua líquida por cierto no nada gravitó un poco más rápido eso luego veremos que se debe la inflexión ¿qué diferencia entonces hay entre un sólido? entre el agua sólida entre el agua líquida y el agua ¿cómo le llamamos? ¿cómo le llamamos a esto? ¿qué diferencia hay entre estas tres aguas la forma pues eso tiene la misma forma pero esto no puede cambiar de cimiento esta sí podríamos entonces tal vez decir esta agua tiene la forma del recipiente y ahí se queda además en esta forma si la pongo en otro recipiente digamos por ejemplo en este gran recipiente ¿qué forma tiene? ¿cambió de forma? no mantiene la misma si esta la pongo agua si la saco de aquí y la pongo acá ¿qué forma tendrá? es la del recipiente si esta agua sólida de aquí la saco pero no la voy a hacer para no ser más verdaderos aquí si la saco de látex ¿qué forma va a tener? la que tiene aquí no la del recipiente donde la ponga ya está ya está ya está empezando a cambiar su forma esta forma que tiene aquí el agua cambiará si la cambio de recipiente por ejemplo si la pongo adentro de este recipiente si si lo vacío supongamos que lo vacío acá antes de que se escape le pongo una tapa tendrá la forma del recipiente correspondiente entonces la materia puede encontrarse al menos en tres formas la materia se puede encontrar en diferentes formas sólida líquida en forma de gas se diría en gaseoso pero gaseoso se me sonó como que a refresco como que es en gaseosa refresco soda como en la misma ya por allá este los líquidos y los gases adhieren la forma del recipiente los sólidos no los sólidos aparentemente mantienen su forma será totalmente cierto eso no 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 es que puedo regresar aquí si me hace mucho verdadero si me hace mucho verdadero porque quiero quiero hacer otra problema para estar listo secar esta copa si no si no a quedar aquí los centrales la copa es sólida y si la pongo en el piso cambiará su forma no aquí tengo un rasgo este rasgo es sólido que por cierto tiene aquí algún contenido este contenido que es a ver velo de cerca que tiene cara esa es madera la madera como es es sólida es rígida es vaciosa este pizarrón es de madera tiene una cubierta verde que es lo que nos permite pintarle para usarlo para didácticos u otros como es los sólidos mantienen su forma sin importar el que se tiene 50